Mi amigo WatchCard, primera parte. WatchCard, batalla de poder. En un futuro no muy lejano, Automotora JH alcanza la cima de la industria del mundo automotor con sus innovadoras tecnologías. Lanza un nuevo motor deportivo para niños usando sus mini autos de inteligencia artificial. El motor se llama WatchCard. Al instante, el deporte se convierte en moda mundial. Enseña a los niños sobre sueños y esperanza y la importancia de la comunicación y la camaradería. La batalla de hoy comenzará pronto. Jugadores, por favor prepárense para empezar. ¡Por fin! Hoy me enfrentaré con el campeón. Estoy muy emocionado. Blue Will, hay que mostrarles lo que podemos hacer. Será una dura batalla, pero podemos hacerlo. ¡Nosotros somos el mejor equipo! Gino, haz lo que puedas para ganar hoy. Sí, yo sé que puedes hacerlo. Sí, muchas gracias. Soñando en grande, ¿eh? Si en verdad te preocupas por Blue Will como dices, no te presentes en la batalla. Algo muy malo le puede pasar a Blue Will. Ocúpate de tus asuntos. Ganaremos sin ningún problema. ¿Crees que eres rival para el campeón actual? No tienes forma de ganar la batalla. ¿Y te haces llamar mi amigo? Al menos podrías animarme. Te digo esto porque soy tu amigo. ¡No, otra vez! Dejen de pelear. Solo cálmense ya. ¡Deténganse! ¿Por qué siempre están peleando los dos? Exacto. ¿Por qué siempre discuten? Roy comenzó diciendo esas tonterías. Todo lo que dije fue verdad. Roy, ya déjame. Dije que ya. Reconcíliense. ¡No! ¡Qué tontería! En realidad, ni siquiera quiero hacer esto. ¿Y yo qué soy tan bella? Y ahora lo que haré será calmar sus corazones enojados. ¿Amoroso? ¿Amoroso, amor? ¿Pelear? ¿Quién está peleando? ¿Eh? Una vez más, mi belleza ha prevalecido. ¡Problema resuelto! ¡Muchachos! ¡Por fin los encuentro! ¡Mira esto, Gino! ¡Esto es el concentrado! Oye, Mac, ¿qué se supone que es? ¡Ay! ¡No es esto! ¿Dónde se fue? ¿Dónde estaba? ¡Ay, por aquí! Aquí está. Es una cápsula de energía súper concentrada. Si se lo das a Blue Will, te ayudará con la batalla de hoy. ¡Guau! ¡Muchas gracias, Mac! ¿Pero debió ser tan caro? Siendo honesto, la compré con el dinero que May me dio para comprar un microondas. Solo que no le vayas a decir a mi esposa. ¿Entendido? Que no me diga que... Tal vez deberíamos hablar un poco en privado, cariño. Sí, sí, sí. Pero primero, suelta mi oreja, por favor. Por cierto, buena suerte con la batalla de hoy. ¡Éxito! Y tú, ven conmigo. ¡Oye, Gino! ¡Mucha suerte! ¡Ya, vámonos! ¡Muchas gracias, suerte! ¡Igual! Damas y caballeros, es el momento del primer enfrentamiento de la Copa WatchCard. Esto es la Liga Héroes de Batalla. Primero, veamos a los 12 maestros de este año. Ellos han tenido impresionantes victorias en las ligas regionales. Ahora se enfrentarán uno a otro en una liga para puntos de batalla WatchCard y los dos finalistas que consigan más puntos de batalla contenderán por el derecho a ser el nuevo campeón WatchCard. Ahora, permítanme presentarles al primer WatchCard en este campo de batalla. ¡Wow! Gino y Blue Will finalmente van a salir. ¡Qué emoción! Esto es muy intenso. ¿Por qué estoy tan nervioso? Y aquí está el novato, que resplandeció por el cielo como un cometa. ¡Blue Will! ¡Blue Will! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! Una imparable fuerza por sí mismo. Nuestro WatchCard, el campeón número uno. Es un WatchCard con hambre, voraz y victoria. ¡Blood! ¡Modo de batalla! ¡Modo de batalla! ¡Entendido! ¡Modo de batalla! ¡Entendido! ¡Blood! 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 ¡ Será una configuración bien balanceada, polifacética, pero Blood tiene la habilidad de lo que se llama perfección. ¿El legendario invicto campeón de la temporada pasada ganará la batalla? ¿O lo hará el entusiasta novato? Será un enfrentamiento impredecible. Ahora, la batalla de hoy comenzará. Finalmente. El campeón no importa. Vamos a demostrarle lo que tenemos. El resultado, sin duda, ya está decidido. Esto terminará contigo, aniquilado. No lo sabrás hasta que termine. ¡Blue Will, ataca! Bueno, ¿comenzamos a pelear de verdad? ¡Tornillo fantasma activado! Tendrás que esforzarte más que eso. ¡Láser azul, fuego! Es una lástima, novato. Déjame mostrarte cómo se ve un verdadero ataque. ¡Blood! ¡Resplandor oscuro, fuego! ¡No puede ser! ¡¿Cómo logró hacer tanto daño con solo un ataque?! ¡No te daré otra oportunidad de atacar! ¡Blue Will! ¡Láser azul! ¡Inténtalo y perderás tiempo! ¡Vado a escudo! ¡Haré pedazos ese escudo endeble! ¡Nunca podrás atravesar mi escudo perdedor! ¡Entiéndelo! ¡No podrás vencernos! ¡No! ¡El sistema de armas se sobrecalentó! ¿Qué no sabías que eso iba a pasar? Lástima, novato. ¿Qué dices si terminamos de jugar? ¡Araña fantasma! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Laraña fantasma! ¡Golpea a Blue Will! ¡No! ¡Blue Will se quedó sin neumático! ¿Ahora qué? ¡Oh no! ¡No podrás seguir moviéndose! ¡Gino! ¡Acábalo Kai! Sabía que sería aburrido. ¡Blue Will! ¡Cuidado! Esto resultó ser más fácil de lo que pensé. Este es el movimiento final. ¡Resclando al oscuro! ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡Acelera tus neumáticos izquierdos! ¡Lluvia azul! ¡Fuego! ¿Qué? ¿Cómo pudo? ¡No! Porque aprovechando el confiado ataque de Blood, Blue Will consigue golpearlo con su lluvia azul. ¡Hora de terminar esto! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Ah! ¡La primera ronda ya terminó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente Gino! ¡Gino no estuvo nada mal! ¡Ay Gino! ¡Lo conseguiste! ¡Ese novato! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Un enfrentamiento que supera todas nuestras expectativas! ¿Quién será el vencedor de esta feroz batalla? ¡Gino Kai! ¡Qué hay! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Qué hay!